¿Qué es la idea de la isla de locación incierta? ¿Qué es la idea de la isla de locación incierta? ¿Qué es la barria? ¿Qué es la barria? Sí. Así como te da la ubicación de un frente frío, aparece un tipo con un puntero y dice, ciudades más importantes del país están ubicadas yo, ¿qué sé yo? ¿Y las marcas? Y las marcas. La barria se ha acercado a 100 kilómetros al oeste. En cambio La Plata se encuentra a 900 kilómetros. Todo de un escrache frente a la municipalidad. ¡Ay, me trajo menos aire! ¿Qué sé yo? Extraordinario. Sí. Ahora, hay ciudades cuya locación las marca claramente, por ejemplo, de una ciudad balnearia, si es trasladada al mar... Pero eso me parecería mejor, en algunos casos. ¿Qué es lo peor de Mar del Plata, por ejemplo? Ya sé que para usted es la playa. La playa. La playa es extraordinaria. Le sobra la playa. Entonces, usted se imagina por ahí Mar del Plata, ahí en medio de la provincia de Buenos Aires, en el centro mismo, un clima continental, ayuno de brisas marinas, de bañeros, de mallas. Es una ciudad que cobraría una intensidad tremenda. ¿Y la avenida Costanera qué sería, entonces, ahí? Una avenida, simplemente. ¿Que diera la pampa... Es una avenida, la pampa abierta, ¿no? Podría, incluso, hasta conservarse las playas, pero, naturalmente, sin el mar... Ya la playa, de por sí como es, no me gusta mucho. Sí, es cierto. Si en el mar calcule, ¿no? Que hay un poco de arena y después que empieza el pasto. Después empieza el pasto. Y unas vacas por ahí. Y las vacas, y todo el mundo se arrima ahí, incluso... Hay gente que pesca a las vacas, ¿no? Pesca, porque hay hábitos... Vio cómo son los hábitos. La ciudad cambia de lugar, pero los hábitos quedan. Y la gente, incluso, para ahí y espera enterrarse. Vio cuando el agua te entierra, se paran en la arena y no se entierran. Buscan almejas, las almejas van a estar 200 kilómetros en dirección al centro de la tierra. Imagínense la foto con los lobos marinos. Sí, y mucho mejor sería ver qué ciudad va a dar a la costa, imagínense. Ah, claro. ¿Qué pone en la costa? Ciudad. Por ejemplo, la ciudad de San Martín, acá. Partido de San Martín. Pasando a la General Paz, 20 cuadras, se corrió al lugar donde estaba Mar del Plata. Una cosa, la gente... Gente llamando por teléfono y diciéndole a la novia, por ejemplo. Sí, yo vivía frente a la vía de la croce y ahora vivo frente al mar. ¿Qué es esto? Propiedades que se valorizan. Tipos que... Son terrenos que se inundan. Uy, sí. Extraordinaria, la vida sería extraordinaria. Pero no, aquí estamos siempre con esa recurrencia del buen burgués, que quiere que las cosas estén siempre en el mismo lugar, que odia la heterodoxia, que busca la repetición como garantía en todos los aspectos. Es el amor, es la geografía, evidentemente. ¿Garantía de qué? ¿Ilusoria? Garantía de que nada malo le pasará. El pensamiento burgués es este. Toda cosa nueva que me pase es mala. En cambio, toda repetición es buena. Ese es el secreto de la permanencia de la familia. Si no fuera por esto, la familia sucumbiría ante los cambios diarios de esposa, de cuñado, de hijos, de locación geográfica, de nombre. ¿Por qué conservamos el nombre tanto tiempo? ¿Y se evita que pasen las desgracias, así, repitiendo todo? No, las desgracias pasan, pero la relación entre las desgracias se hace caótica y mucho más divertida. Las deudas, por ejemplo. Yo abogo por el sujeto inconstante. Si no ser siempre el mismo. No ser siempre el mismo. Y uno no es siempre el mismo. Salvo que las leyes mienten que sí. Y yo estoy pagando cuentas que contraje cuando tenía 14 años menos. Y era otro tipo. Era otro tipo. ¿Por qué tengo que yo pagar las deudas de aquel tipo? Un sujeto totalmente imprevisor. Claro, como argumento contra la justicia. Bueno, se bromen, se bromen, sí, ustedes que tuvieron trato con ese tipo. Yo ya no soy ese tipo. De modo que no tengo por qué pagar como si fuera. Con la plata mía, ¿no? Con la de ese tipo. Claro, tiene que cambiar. Por lo menos tendría que tener uno la chance, digo, hasta legal de cambiar. De cambiar, de tomar, por ejemplo, cada 3, 4 meses está habilitado a cambiar de identidad. Entonces presenta el registro civil, bueno, este, cambié evidentemente, me llamo Hugo Alberto Quinterno a partir de ahora. Ajá. Y viste, empezó otra vida, con otro domicilio, otro número de documentos, le dan un número nuevo. No tiene ninguna relación que lo hace con su mujer, con nada. Y sus propiedades tampoco. Y uno qué haría teniendo todo en cero, digamos, empezando una vida nueva a los 45 años. ¿Volvería a repetir todo lo mismo que antes? ¿O arranca a la calle y no vuelve nunca más? Está muy bien preguntado eso. Empezaría a sentir nostalgia de las desgracias que dejó atrás. Vio cómo es, este, cómo es uno. De estúpido. Va hasta que uno pierda una cosa para que la empiece a valorar. No por valoración tardía, sino por valoración equivocada. Uno tiende a creer que lo que ha perdido era valioso, solo porque ya no lo tiene, ¿no? Y entonces, imagínense, si tuviéramos que empezar de cero, lamentaríamos la vida que hemos dejado atrás, como primera medida. Bueno, creo que voy a permanecer aquí. No voy a enviar. No, pensaba trasladarme a Radio Antártida hoy mismo, pero voy a permanecer en esta radio. Sí, además, ¿cuántas...? Sí, perdón. ¿Por qué no me cuenta alguna otra novedad? ¿O alguna otra cosa que le haya ocurrido a usted? Ya que sus fines de semana son visiblemente más agitados que los míos. ¿Sí? ¿Le parece que son agitados? Sí, sí, me parece. ¿Sabe qué? Es un emprendimiento. Hace algún tiempo había comentado aquí que se cayó un árbol en el jardín de mi casa. Sí, sí. Bueno, y con esos árboles que se me cayeron los volví a plantar. Pero los troncos. Muertos ya. Muertos ya. Como juegos... No hay negocio eso, ¿eh? Como juegos. ¿Como juegos? Juegos de niños. Ah, yo creí que como juegos, que a usted le gustaba jugar a enterrar árboles muertos. Eso es choco. Pero digo, es muy complicado, parece más simple lo que digo. No parece nada simple. ¿Y juegos como cuál? Nada, las formas de árboles para treparse de uno a otro, los acerqué los árboles. ¿Árboles? ¿Qué le quedaron? ¿Árboles muertos en el jardín? Sí, tengo un bosque de árboles muertos, sin hojas, sin pajaritos, sin nidos. La mamadera. Ah, ¿sabe lo que tiene que hacer? Una máquina de humo y lápidas para los niños. Del aspecto del cementerio. Porque veo que los cementerios, las películas de Roger Corman, el entierro prematuro, ese tipo de películas. Los árboles no tienen hojas, son árboles, los árboles que crecen en los cementerios son árboles muertos. Es una idea para el jardín, la puede tomar o no. Parece muy lógico, parece muy lento. La de hacer un cementerio, es una idea, la puede tomar o no. Sí, sí. Bueno, de hecho muchos niños van a jugar a los cementerios, ¿no? La gracia de meterse al cementerio. Ah, 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 bien. Ese es como un lugar así misterioso. Bueno, salud, sí. Ahí digo, también tenemos otro lugar que se puede trasladar, imagínese, trasladar cementerios a lugares, a locaciones donde no se los espera. No, en general, no sé si eso, pero hay un traslado continuo de cementerios. Y peor todavía, hay una abolición del cementerio como tal. Entonces, sobre los mismos cadáveres que antes eran visitados por sus deudos, se construyen edificios, ciudades nuevas. Y sucede todo el tiempo, ¿eh? Sucede todo el tiempo. Yo estuve hablando de cementerios abolidos. Estoy en las catacumbas de Roma, no se lo aconsejo. ¿Por qué fue ahí? Sí, fui. ¡Uy, qué valiente! Sí, recién capté esto cuando estaba adentro. Estaba lleno de huesos, de gelé. Sí, hicimos kilómetros y kilómetros y de varias entradas. Fui a una de ellas, me metieron ahí. Pero todavía hay huesos, ¿no? Y cada vez. No, esa fue mi primera desilusión. Ah, ¿no? El tiempo me dijo, vea, lo fui a hambre, lo sacaron hace como 200 años. Y le digo, ¿entonces qué estamos haciendo acá? Y estaba muy abajo, pero muy abajo. ¡Ay, qué feo! Muy abajo. Y no es el subterráneo de Moscú, ¿eh? No, no, no. No está sostenido por nada. ¿La tierra debe ser o...? Sí, tierra pura, tierra ahí. Olor a tierra ahí, humedad. El subterráneo, ¿qué están hechas las catacumbas? Olor a tierra, frío, falta de aire, sensación de que en cualquier momento todo se derrumba y usted queda ahí. Es verdad. Entonces, había un tipo que estaba dando una conferencia, un guía, y yo levanté la mano y... ¿Qué dijo? Digo, vámonos, porque esto en cualquier momento se viene abajo y quedamos todos enterrados, peor que los finados que sacaron antes. Y me dice el tipo, no, qué sé yo, ¿qué me dijo? Y entonces rajé solo. Hay muchos, muchos túneles a los que no se puede ingresar. La mayoría, en realidad. ¿Por qué? Porque no están suficientemente explorados, porque están fuera del circuito autorizado, porque son muy endebles, está oscuro, no está iluminado. Mirá si uno va con un niño, ¿no es cierto? Mirá, esto estaba pensando yo. Van a tener un problema en Roma con eso. Un niño travieso. Un niño travieso se le escapa a la madre por las catacumbas y va a parar a donde juega perdió el poncho. Todo desesperado, ¿dónde está el niño? Se lo pierde un niño, ¿y quién lo tiene que agarpar? Todo agarpar, hay que recuperarlo el niño. ¿Y dónde lo agarpar? ¿Qué se pierde allá? Qué sé yo, señora, no sé. Agárrelo, no traigan niños a la catacumba, llévelo al parque del japonés. Lo vi que se metió por ese túnel. Se metió por allá y no lo metió nadie. Hace dos mil años que no va nadie por ahí. ¿No ve que lo estoy llamando y contesta, pero contesta de mucha lejanea? ¡Nahuel! ¡Aquí estoy! ¡Nahuel! Hay fenómenos curiosos acústicos acá en estas catacumbas. Por ejemplo, los niños contestan antes de que uno los llame. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije?